...era nuestro, y se lo podemos discutir a cualquiera. Recontro. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jorge Sosa. Lo acabas de definir mejor que nadie, ¿no? Era más que nuestro, sin ningún lugar a dudas. Ayer iba caminando hacia su trabajo y se descompensó en pleno centro de Mendoza. Terminó falleciendo a los 75 años. Nuestro Jorge Sosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a pesar de todo. Se fue Jorge Sosa y en Mendoza se decretaron 24 horas de duelo provincial. Así lo dispuso el gobernador Rodolfo Suárez luego del fallecimiento del escritor y humorista Jorge Sosa, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio este miércoles. La noticia del deceso del queridísimo Jorge fue un golpe duro para todos los mendocinos. Jorge fue el autor de la tonada más célebre, Otoño en Mendoza. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un niño. Musicalizó Damián Sánchez y que fue interpretada por gran cantidad de cantantes. Jorge Luis Sosa nació en Zavala, provincia de Santa Fe. Llegó a Mendoza a estudiar ingeniería en petróleo, pero no se recibió. Finalmente se decidió por escribir libros. Tiene varios libros escritos. Estuvo sobre el escenario haciendo humor, escribía y repartía libretos. Algunos de los famosos skets fueron La Lechihuana, Don Rosa y Don Ponciano, y El Vago y La Vieja. En 1985 Jorge Sosa arrancó con el reconocido programa Hola País en Radio Nibuil. También estuvo en otros medios y fue profesor de enseñanza universitaria. Simplemente me voy a quedar con el recuerdo de Jorge de los momentos tantos que tuvimos trabajando en la radio, en la televisión, en el estudio más chico del canal. Hacíamos Hola País al mediodía con Jorge y toda la trupa. Fíjate vos hasta qué grado llegamos. Y era parte de la creación de él también. Así que hablar de 50 años es imposible. Simplemente decir que con la ida, con la pérdida de Jorge Sosa, se cierra de nuevo un capítulo importante. Se apaga una luz más de los medios de difusión que tanto necesitan ese tipo de aporte. Jorge tuvo 50 años de experiencia y fue creciendo y creciendo. Y fue como una pared que se fue construyendo ladrillo tras ladrillo. Entonces esa pared se tumbó esta mañana. Y con esa caída de esa construcción se cayeron también, no los recuerdos, pero sí los sentimientos, el dolor que nos ha generado. Jorge tenía esa rapidez para la contestación, sobre todo en la conversación cotidiana, pero profundidad en la imaginación para generar momentos que te llegaban profundamente. Al Jorge le digo, lo has pasado fantástico. Has tenido millones y millones de personas que te hemos seguido, que te hemos admirado. Pero quedate tranquilo, que en algún momento nos vamos a volver a ver. Yo tengo esa esperanza de poder volverte a ver. Adiós, Jorge Sosa, quien dejó un rico legado artístico y periodístico para todos los mendocinos. Que difícil, Rodi, despedir a figuras tan importantes, ¿no? Como la de Jorge Sosa, insisto, generaciones enteras atravesadas por su forma. Y los que crecimos, vos recién me hacías referencia a algo que ayer nuestro queridísimo amigo Rodrigo Galdeano, el profesor Ácaro, contó o narró en Radio New Will, esto de querer ser. Y creo que a todos los que nos iniciamos en los medios de comunicación, o que descubrimos, en mi caso allá por la década del 90, ese gustito por esto, y tenés referente, recién lo veía Carlos Marcelo Sicilia, viste otro, que vos decís... Claro. Quiero ir hacia allá, ¿me entendés? Quiero ir hacia ese lugar. Ahora, lo de Jorge, además, con una capacidad, es como querer ser Messi, que sabés que no vas a ser, ¿me entendés? Lo que te quiero decir. Cuando vos decís, yo quiero ir hacia allá, pero sé que no me va a salir. Jorge era Messi, Jorge era Messi acá en Mendoza, era un poeta innato, lo tenía en el alma, estaba allí en su cabeza. De hecho, yo ayer, desde la redacción, le decía a Marisol que me lo cruzaba en el centro, porque siempre estaba ahí dando vueltas por el centro, Jorge Sosa, y cuando me lo cruzaba decía, Jorge, porque le tenías que avisar que te lo estabas cruzando porque él estaba en su mundo, y vos decís, esa cabeza está creando. Todo el tiempo. Esa cabeza está full. Yo me lo imagino todo el tiempo creando. Sí, sí. Yo no tuve demasiado contacto con él. Es que era eso. Vos sabés que un día lo llevamos con un amigo a un bar, en La Paz, con Lisandro Bertín, con una versión espectacular de Los Hombres de San Martín. Perdón, Lisandro estuvo grabando la semana pasada con él, Los Hombres de San Martín. Le mando un abrazo a Lisandro y a toda la familia, obviamente, de Jorge en este momento tan difícil, tan duro. Pero quería contar esto, vos sabés, ese clima que logran generar muy pocas personas, ¿no? Sí, señor. Y en este caso, a través de la poesía, explicarte la historia. ¿Cuánto lo pueden hacer? Vos sabés que yo ayer cerré un poco diciendo desde la redacción que Mendoza tiene dos himnos. Uno lo escribió un hombre de tus pagos, Félix Dardo Palorma. Sí, es verdad. ¿No? Póngale por las hileras, es el himno que tiene Mendoza. Y el segundo lo escribió el con Damián Sánchez. Sí, sí. Otoño en Mendoza. No cabe ninguna duda, Mendoza tiene dos himnos, uno lo escribió este señor. ¿Quién puede haber interpretado mejor a Mendoza que, bueno, que estos dos referentes que vos marcás, ¿no? Y te pondría yo también la marcha de la vendimia porque es un verdadero clásico. Sí, está bien. Pero es verdad que por fuera de la vendimia esos son los dos clásicos más grandes de nuestra música popular. Y qué difícil despedirlo. Te llena de tristeza, obviamente, no de conmoción, pero uno te queda esa imagen de despedir a una genialidad absoluta, a un tipo, un genio, un fuera de serie. Y lo despedís también con una sonrisa, me da esa sensación. Claro que sí, porque venía con todo su humor. Y hay algo que me parece fundamental, y esto contárselo a los jóvenes que nos miran. Dicen, ¿quién será el señor este que se murió? Porque viste que los chicos por ahí, en la locura de la juventud, se pierden algunas cosas. Este señor, junto con un grupo de locos que hacían Radio Nibuil, allá por la década del 90, como bien decías vos, paralizaban la provincia. Hola País al mediodía, por el 7, cuando salía por televisión. Tremendo. Era una bomba. Era una bomba. Pero en la radio hacían la novela, cuando hacían La Lechihuana, El Futre, y tantas novelas. Bueno, estaba Cacho Cortés, Carlos Marcelo Sicilia, Milka Durán, Jorge Sosa, y los incipientes como El Profe Ácaro, un equipo. Milka era tremendo. Un equipo. Milka era tremenda, chicos. Qué grupo maravilloso. Rodi. Perdón, y esos tres que tenés atrás tuyo. Sí, ahí lo estoy viendo justamente. Ese grupete de Jorge Sosa, Rafael Rodríguez y el flaco Suárez. Tremendos, tremendos. Eh, habíamos unos nenes, como dice Lisandro. La verdad que, bueno, fue una noticia muy dura ayer para todos los mendocinos, la muerte de Jorge Sosa. Vaya desde aquí nuestro gran saludo a toda su familia. Gracias.